La jornada escolar completa en Envigado surge no sólo con el objetivo de ofrecer a los niños, niñas y jóvenes la posibilidad de permanecer más tiempo en el colegio, en un ambiente sano y seguro, sino también como respuesta a la necesidad de brindar una formación de calidad para todos, en la que sea prioritaria la formación de las personas, su desarrollo integral y el fortalecimiento de su capacidad para vivir en comunidad. Por eso, desde el año 2013, la Secretaría de Educación y Cultura dio inicio a la implementación de la jornada escolar completa de manera progresiva, en las sedes de primaria y en algunas de secundaria, donde la infraestructura educativa lo permite. Actualmente, el 70% de las instituciones cuentan con la implementación de este programa, que se basa en jornadas escolares de ocho horas diarias, desde primero de primaria hasta quinto, afianzando las áreas de inglés, artística y educación física. Durante la primera fase de su implementación, se ha propendido por el fortalecimiento de las habilidades en una segunda lengua, el afianzamiento de la creatividad y la confianza en sí mismos a través de la artística, y la creación de hábitos de vida saludables mediante la educación física. Mi opinión sobre la jornada completa es que es muy buena porque nos ayuda a fomentar nuestras capacidades y me parece que es un gran favor que nos dio el municipio de Envigado. Esto ha creado la necesidad de aumentar el número de raciones para desayunos, refrigerios y almuerzos a los estudiantes con mayor grado de vulnerabilidad. Además, se realizó una dotación con microondas para los estudiantes que llevan el almuerzo, casilleros para comodidad de los estudiantes, mesas para comedor y se remodelaron y ampliaron los restaurantes escolares. La jornada completa me ha gustado inglés porque me ha brindado más palabras y más cosas en inglés para más desarrollo mío. Es importante aprender inglés porque cuando yo ya sea un gran profesional y me toque viajar para no quedar mal frente a todos los empresarios y todo lo que me toque. Adicionalmente, la Secretaría ofrece transporte gratuito para todos los estudiantes y profesores de la zona rural y para la zona urbana se otorga un subsidio por parte de las empresas transportadoras y la administración municipal. En Envigado estamos convencidos que la jornada escolar completa nos permitirá cerrar las brechas entre la educación pública y privada, buscando siempre la equidad y el fácil acceso de todos los habitantes y no habitantes del municipio de Envigado a una educación que garantice un futuro mejor.